Música Muchas gracias Entiendo que estoy hablando a muchos estudiantes que se encuentran fuera de esta sala Entonces no sé exactamente cuál es su papel Si es de ser la seguridad de la universidad O sencillamente espía para otras universidades Bueno Es cierto que primero la palabra paradigma no es una palabra tan común Y a veces hay algunas dificultades en el uso posible de este concepto en el mundo de la ciencia social La cosa en realidad más interesante es precisamente esta palabra, este concepto de paradigma ¿Por qué? Porque en general, en general, o por lo menos en el pasado Tuvimos una visión de tipo objetivo, objetivista De la sociedad O en términos históricos Antiguas, modernas, desarrolladas, subdesarrolladas Y son palabras que no son del pasado lejano Se habla todavía así Y no se puede disparar cada vez que alguien utiliza estas palabras Pero sería útil Porque es una visión evidentemente falsa De la continuidad de, digamos, de una escalera O un camino Y hay el gran elefante en la primera fila Y después hay un animal muy chiquito Y que no es muy inteligente Al final de esta procesión La otra manera Eso yo diría Sin exagerar Que esta manera de pensar Ya no existe mucho Aunque países emergentes Hay algo de eso Pero no es muy peligroso Porque hablar, por ejemplo, de un país emergente Eso no supone que India, o Brasil, o México, o no sé cuál Son el mismo tipo de sociedad Es una situación intermedia Pero, bueno, es una manera de definir Muy, muy superficial Un poco estratégica Eso es el lenguaje de Naciones Unidas No tiene mucho más interés Entonces Aparte de eso Lo que ha tomado más importancia Es Una idea un poco intermedia En realidad Que dice Los hechos Los comportamientos Sociales Tienen que ser definidos No por su subjetividad Sino por su efecto O su razón de ser Objetiva En el funcionamiento De un sistema social Entonces Usted puede pensar Por ejemplo Que está haciendo una revolución Y un sociólogo Un poco conservador Y dirá Pero no señor Usted está muy equivocado Porque en realidad Usted está destruyendo una sociedad A favor de, por ejemplo Un sistema de dominación exterior Etcétera Entonces Pero hay que ver Claramente Que durante un siglo corto La sociología clásica Que realmente Fue muy dominante Y con razón La sociología clásica Fue órgano Se construyó alrededor De esta idea De la funcionalidad Disfuncionalidad Y entonces Lo que es interesante Y que se ve muy claramente En la obra de Parsons En que las dos palabras Sistema y actor Son las dos caras De la misma moneda Sí Él hacía Una teoría general de acción Y el sistema social Son los dos libros principales Que se publican Más o menos En 52, 53 O 51, 52 Entonces La idea de que Sistema y actor Son una sola cosa Es la expresión Subjetiva Y objetiva Del mismo funcionamiento De tal manera Que es La situación La naturaleza La situación objetiva Que explica El contenido La orientación De los actores Y de Sus intenciones Algunos van más lejos Y dicen Que no hay conciencia Que no sea Una falsa conciencia Incluso Que la conciencia De los actores Aunque sean opuestos Al sistema Es un Es un Trujo Del sistema Para Eliminar Las oposiciones Y para Reforzar Su propio poder Lo que no es Falso Porque si Si usted dice Bueno Estamos viviendo En un mundo En el cual Los sistemas Tienen un control Total De la situación No se puede Hacer nada Hay una sociología Que dijo No se puede Hacer nada Bueno Perfecto Para los dominantes Perfecto Entonces Son muy radicales Pero Tendrían que recibir La plata Porque Si gente Muy radical Dice Los dominados No pueden Hacer nada Es una maravilla Entonces Todo eso Ha tenido Yo diría Que todavía Tiene Una importancia Grande Durante los años 70 90 La tendencia Digamos Postmarxista Si uno quiere Hablar así O Como se dice Generalmente Estructuralista Marxista Ha tenido Una enorme Influencia Yo quisiera Empezar Con eso Porque No se trata De De cambio De paradigma Se trata De Dos días Vamos a ver Cómo se siente En una silla Después de una Segunda silla Pero mientras tanto Entre La gente Se cae Porque no hay silla Y que Es una teoría De De La silla vacía De la silla virtual Ausente Ideal Etc Eso fue Y es De Inmensa Importancia Porque La El pensamiento Sociológico Actual Se ha formado En reacción Contra Este Mundo Vacío ¿Por qué Mundo Vacío? Por una razón Muy sencilla Que el movimiento Obrero Socialista O sindical No importa Que era El actor Principal De esta Sociedad Industrial Este movimiento Obrero Desapareció Desapareció En el momento Dado Y bien Decía que Que no murió Que fue Matado O fue Encarcelado Por el sistema Estaliniano O Leninista En realidad Y después Maoista Pero básicamente Leninista Es decir Que se estableció Una dictadura No del Proletariado Sino sobre El Proletariado Y entonces Todo era Problema de Estrategia De guerra De eliminación De destrucción De los enemigos Nacionales O internacionales Y entonces No había Y como todos Ustedes saben Hay un caso Totalmente Simbólico Que la primera Revolución En Rusia En la primera En marzo Del año Diecisiete Fue Empezada Dirigida Oriental Por los Marinos De De Konstadt Que es El puerto No el puerto La base naval En la entrada De De ¿Cómo se llama? Petrograd En esta época Ante Y Algunos años De Son los Héroes De la Revolución Y Después Algunos Años Después Durante La guerra Civil Estos Marineros Se revoltaron Porque no tenían Como para comer Porque Y Trotsky Los Hizo Matar Matar Entonces Fueron Héroes De De La Revolución Y Después Enemigos Traidores De La Revolución Y Entonces Eso me parece ser Una expresión Muy Muy Clara Para Indicar Que Los Actores En esta Visión Objetivista O Historicista Los Actores Normalmente Tienen que Desaparecer Como Actores Y Los Héroes Existen Pero Muertos Pero Muertos Y Entonces La La Dominación De De Los Actores Sociales Por un Partido Una Elite Dirigente Es Una Cosa De la Cual No se Fue Si Usted Se Refiere Por E Por ejemplo Algunos Autores Del siglo XIX Por ejemplo En Francia Una obra Que es muy Típica La obra De Émile Zola Y La idea De Zola Que Ya era La idea De Víctor Hugo Que El mundo Obreo Es un mundo Destruido Por La La Miseria La Pobreza La La Dificultad Del trabajo Etc La ausencia De Capacidad De negociar O De Contribuir Mejoramiento Y Viene Un Intelectual Es un Maestro De Escuela O Algo Así Que Le Da La Conciencia Los Obreos No Pueden Crearse Una Conciencia Reciben La Conciencia Y Muchas Veces Esta Conciencia Se Transforma En Su Maestro En Su Elemento De Dominación Y Entonces Yo Creo Que La Última Tercera Parte Del siglo Pasado Fue En gran Parte Dominado Por esta Visión No voy a dar Una Descripción De esta Visión A partir De Europa Si no A partir De América Latina Porque Ustedes Lo Conocen Todo El Gran Debate La Vida Sociológica La Vida De la Sociología Latinoamericana Fue Dominada Durante Muchísimos Años Por Una Lucha A Muerte Entre Los Partidarios De La Misma Teoría General Que La Teoría De La Dependencia Pero Algunos Que Están La Mayoría Decían Es una Es una Dependencia Total No se puede Hacer Nada Entonces La Única Cosa Ustedes Lo Conocen De Memoria Desde Que Han Tomado Su Primero Viverón Es Que Entonces No se Puede Hacer Nada Sino Atacar El Eslabón Más Débil De La Cadena Es 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 El Estado Y Entonces Nada De Movimientos Sociales Es Muy Muy Importante Nada 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 También De Élite De Vanguardia A la Leninista Sino Los Famosos Focos Y Por Ejemplo Que Que Tienen La Capidad De Actuar Sin Transformarse En Un Movimiento Si Uno Lee El Libro De Eso Es Muy Claro Por Ejemplo Las Farc Son Lo Peor Que Hay Porque No Son Un Foco Ni Siquiera Una Vanguardia Son Gente Que Se Ha Instalado De Que Sirve Nadie Sabe Pero Al Contario Por Ejemplo En Cuba Fidel Dio Todos Los Recursos Que Venían Desde Afuera A La A A La A La Guerrilla Al Foco Que Habían Invadido A Cuba Y El Movimiento Un Poco Nacional Popular De Tipo Clásico Latinoamericano 26 de Julio En La No Recibió Nada Porque Si Fidel Eso Es Un Tipo De Paréntesis Si Se Puede Indicar En Una Palabra Cual Es El Enemigo Mayor De Fidel Eso Era El Modelo Latinoamericano Porque Es Incapaz De El Enemigo Nacional Y Entonces Martí Conta Conta Lo Que Quiere Incluso Allende Un Poco Exagerado Lo Que Estoy Diciendo Ahora Entonces La Otra La Otra Parte Minoría En Algunos Países En Muchos Países Esta Tendencia Radical Dominó Totalmente En Ciudades Como Buenos Aires O Caracas Era una Dominación Casi Total De esta Visión Radical Hubo Mucho De eso En México Hubo Mucho De eso En Perú En Perú También En Chile Y Entonces Este Continente Durante Treinta Años O Cuarenta Años Fue Incapaz De Organizar Cualquier Acción Porque La Idea Era Que La Dominación Era Tan Total Que No Se Podría Hacer Nada Se Podría Luchar Es decir Concretamente Jóvenes De clase Media Urbana Estudiantes Iban A un Lugar Cualquiera En el Campo Del cual No Sabían Nada Y Intentaban Hacer Un Escándalo Destruir Alimentos Del Estado Etc Con Resultados Siempre Negativos Siempre Negativos Eso Se Ha Visto Ustedes Pueden Imaginar Casi Todos Los Países Que Han Tenido De Estos Movimientos Desde Uruguay Hasta Hasta El Perú Cosas Muy Muy Diferentes Este Tipo De Situación Fue También Identificado A Un Odio Una Desconfianza Profunda Un Odio A Todo Lo Que Es Subjetivo Porque Lo Subjetivo Es Creado Dominado Por El Sistema Tomemos Un Ejemplo No De Tipo Directamente Político Los Americanos Ingleses Básicamente Los Americanos Desarrollaron Utilizaron Una Palabra Que Que Género Para No Dice Sexo Por Razones Casi Obvias Pero Que La Palabra Género Si es Para Dice Que Construido Por La Sociedad Todo Está Construido Por La Sociedad Entonces No Tiene Mucho Interés Pero La Idea Era Que El Género Es 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 Entonces Hay que Suprimir Cuando hay gente Que Si es Un gran Progreso Hablar De Género No Eso me ha Entendido La Primera Cosa Que hay que Hacer Es Destruir El Género Mejor Volver Al Sexo Y Transformar El Sexo En Otro Tipo De Sexualidad Otro Tipo De Vida Social Entonces Hubo Realmente Durante Un Periodo Muy Largo Eso Es Una Hipótesis Mía Que Entre Las Dos Sociedades Inusial Pos Inusial Hubo Un Periodo De Vacío Voluntario De Incapacidad El Modelo Obrero No Murió Se Suicidó Lo Que Es Bastante Distinto Y Algunos Se Suicidaron Más Concretamente Con Acciones Terroristas Etc Me Parece Importante Pensar Que No Hay Un Pasaje Directo Del Mundo Industrial Al Mundo Post Industrial Digamos Por el Momento Por lo Menos A nivel De la Conciencia Y De la Acción Hay Un Vacío Enorme Y Eso Es Fundamental Ahora Hay que Volver Atrás Adelante Lo Que Hay Antes Del Vacío Es La Sociedad Industrial Son Una Serie De Movimiento Obrero Municipales Anticoloniales También Ya En Algunos Países De Defensa De Las Mujeres Básicamente En Inglaterra También Estados Unidos Porque La Primera Reunión Feminista Se Hizo En Londres Con Mujeres Norteamericanas Durante La Guerra Civil Americana Entonces Ahí Si Estamos Intentando De Definir El Paradigma Industrial Tenemos Que Parar Un Minuto Para Dar Un Análisis De Lo Que Significa Utilizar Esta Palabra Paradigma La Manera Más Sencilla De Explicarlo Es decir Que Las Sociedades No Son Totalmente Distintas No Hay Ninguna Manera De Entender La Realidad Social Si Cada Cosa Cada Ser Humano Es Diferente Totalmente Diferente De Lo Demás Pero También No Son Solamente Etapas En Una Transformación Histórica En Un Proceso De Modernización Hay Y eso Yo diría Que es La Visión Generalmente Aceptada Hoy Cada Sociedad Tiene Un Factor Objetivo Determinante Pero No Es Nunca El Mismo Hay Sociedades La La Pregunta No Es La Religión Manda La Economía Manda La Tecnología Manda Si Y No Señor En Algunos Casos Hay Realmente Sociedades Dominadas Por La Religión Por La Estructura Familiar Por La Tecnología Por La Organización Económica Por Las Relaciones De Clases Por La Guerra Y Las Relaciones De Tipo Militar Entonces El Problema Es Saber Es Saber Cuando Como Un Elemento De La Sociedad Juega El Papel Central Y Para Nosotros Estudiando La Sociedad Industrial No Es Muy Complicado Es Bien Divertido Porque Nosotros Hemos Hablado De Los Temas Sociales En Términos Sociales Durante Menos De Dos Siglos Menos De Dos Siglos Hace Mucho Tiempo Se Hablaba En Términos Religiosos O En Términos De Comunidad La Tradición Bueno Pero Después Cuando 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 Muere Dios Como Dice Nietzsche Hubo Una Idea Adoptada Por Todos En El Mundo Occidental Que La Unidad El Factor Dominante Es El Estado El Inventor De Esta Sociología Que Nosotros Tenemos Premoderna Si No Quiero Así Es Evidente Machiavelli Y Hasta Desde Machiavelli Y Los Otros De Su De Su Generación Y Después Los Dos Grandes De Esta Sociología Política De La Sociedad Es Hobbes Por Un Lado Y Rousseau Por El Otro Lado Ellos Dicen Todo Es La Desorganización La Guerra De Todos Contra Todos Entonces Hay Que Imponer Un Poder Político Que Permita Vivir Sin Masacre Permanente ¿Cuál Es El Vocabulario De Esta Gente Eso Duró Hasta Evidentemente La Revolución Francesa Que Típicamente Política Y Hasta Tocqueville Que Todavía Pertenece A eso Y Stuart Mill En su Juventud Y después Pasó A estudiar Con términos Sociales Especialmente De Género ¿Cuáles Son Los Temas Si Usted Lee Orden Desorden Violencia Ley Rey O Monarca Ciudadanos O No Ciudadanos Sujetos En el Sentido Negativo De La Paloma Y Las Luchas Son Luchas Antes De Todo Político Entonces Guerra Revolución Poder Etcétera Son Temas Todos Políticos Sin Prácticamente Sin ningún Contenido Social Económico O Cultural Y Un buen Día Con el Desarrollo En Inglaterra Y en otros Países De la Revolución Industrial Como se dice Aparecieron Movimientos Que Ya se Definían Más En términos Socioeconómicos El Caso De Francia Es Interesante Porque El Pasaje Se hizo En Tres Meses Entonces En Febrero Del 1848 Hay Una Revolución Se Elimina Al Rey Se Creó Una Segunda República Y El Vocabulario Es Este Vocabulario Dar El Derecho De Voto A Todos Los Seres Humanos Lo Que No Incluye Por Supuesto A Las Mujeres Que No Son Realmente Seres Humanos Sino Animales Y Entonces Todo Eso Se Discutió Durante Durante Varios Meses Pero En El Año 1848 Había Una Sesantía Muy Fuerte Muy Grande El Estado Creó Lo Que Creo En Otros Países Después Lo Que Se Llamaron Atelier Nacional Es 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 Talleres O Fábricas O Industrias Pagadas Por El Estado Pero Eso Cuesta Mucho Y A partir De Cierto Momento Rápidamente El Estado No Pagó Más Y Entonces Estos Pobres Sobreos Se Morían De Hombre Entonces Empezaron A Luchar Y Crearon Lo Que Un Elemento De la Vida Urbana Que Gusta Mucho A Los Franceses Barricadas Y Y En Estas Barricadas Junio Del 1848 Defendían Los Derechos Sociales De Los Obreros Y De Todos Los Trabajadores Y Entonces Se Empezó A Hablar De Capital Sindicato Movimiento Socialista Comunista Anarquista Etc Y También Leyes Sociales Socialdemocracia Todo El Vocabulario Del Siglo XIX Que es Un vocabulario Que no es Político Que es Social Y se Habla Más De Clase Que De Ciudadanía Y se Habla Más De De Digamos De Objetivos Metas Que son De Tipo Social Como Crear Colectivismo Contra El Individualismo Etc Bueno Entonces Ustedes Ves Que En Inglaterra Empezó Un poco Antes Con Si ustedes Se acuerdan De esos Detalles El Chartismo En los Años 40 Donde Hay Como en Francia Como en Otros Países Una Mezcla Durante Un Periodo De Temas Políticos Y De Temas Socio Económicos Entonces Lo Que Digo Que No Me Parece Muy Revolucionario Pero Lo que es Interesante Es que Después De Un mes Y medio De Lenguaje Social Sobre Lo Social Lo Social Se Exprimía Se Explicaba En Términos Sociales Y Eso Evidentemente Es El Momento Central De La Sociología Porque Si usted Explica Lo Social Por Lo Social Es La Declaración Central De Durkheim Creando La Sociología Real Lo Social Tiene Que Ser Explicado Por Lo Social No Por Lo Económico Por Lo Ideológico Por Lo Religioso Etc Y Entonces Tenemos Esta Situación Desde Desde El Comienzo De La Vida De Durkheim Hasta Hasta El Momento Final De La Gran Influencia De Parsons En Los Estados Unidos Y En El Mundo Entero Después De La Segunda Guerra Mundial Y El Derrumbe De Este Sistema Que Tuvo Realmente Una Hegemonía Casi Total Salvo En Europa O En Algunas Partes De Europa Este 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 Pensamiento Clásico Yo diría Desaparece Está Rechazado Por Los Estudiantes Por Los Profesores Básicamente Por Los Estudiantes A Partir Del 64 Es decir Berkeley Free Speech Movement Y Más Que Nada La Lucha Para Los Derechos Cívicos De 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 Los Negros Y La Guerra De Vietnam Y La Guerra De Vietnam Y Todo Un Movimiento Confuso Pero Enorme De 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 Feminismos Yo diría Feminismos De Manera Plural Porque Había Una Gran Diversidad Pero A Partir De Este Momento Yo diría Incluso En el Caso Francés Que Es Bastante Interesante Porque También No es Que Hay Tres Meses De Diferencia Entre Movimiento Político Y Social Sino Que Son Juntos En El Mismo Momento Hay Un Desfile Un Cierto Día Creo Trece De Mayo Hay Un Desfile Una Demonstración De Asalariados De Obreros Un Millón De Gente Que Atravesa París Del Norte Al Sur Mientras Tanto Había Al Lado De Taz Por De Los Estudiantes Del Movimiento De Mayo Y Había Una Total Acción Ausencia Una Ausencia Total De Acción Común Y Yo me acuerdo Bien Porque lo vi Al final me había ubicado En el lugar donde se terminaba Y entonces Los dirigentes Sin interés Decían A los A los Huelguistas Bueno Ahora van A sus buses Para volver a su ciudad Mientras En el mismo lugar Don Ferroso Con el león Con Bendit Decía Ahora vamos Al campo de Marzo Que es un Un jardín Un parque Para hacer El sit-in De tipo Berkley De reuniones Así Ocupación Del lugar Si ustedes Quieren Entonces Ahí había Una contradicción Y No se puede Hablar No se puede Entender El mayo Del 68 Sino como La mezcla De dos Movimientos El movimiento Que tiene El vocabulario Que tiene La tradición Que tiene La organización Que es un momento Obvio Que todavía Era en gran parte Dominado por los comunistas Pero donde Ya Trotskistas Maoistas Estudiantes Comunistas Gauchistas Que habían dejado El partido Comunista No para la derecha Sino para La izquierda Tenían Un papel Enorme Y el movimiento Estudiantil Que hablaba Unos hablaban De salario Los demás Hablaban De sexo Y hay Una cierta Diferencia Entre los dos Temas Aunque sean Ahí no hay Discusión Que hay Una interrelación Entre todos Los movimientos Evidentemente Pero Es eso Que quiero decir Quiero decir Que a partir De cierto momento Digamos Los años 60 70 Mientras Se mantenía Esta ideología Este pensamiento Del mundo Vacío De no se puede Hacer nada Empezaron A desarrollarse Fuerzas Movimientos Ideas Que Empezaron A definir La vida Social No más En términos Sociales No Tampoco En términos Políticos Como antes Sino En términos Culturales Y ¿Cuáles son Los grandes Problemas Cuando discutimos De nuestra sociedad Estamos discutiendo De las minorías Y las mayorías De la posibilidad De mantener Una unidad En la sociedad También Respetando La diversidad La pluralidad De las culturas Etcétera Bueno Es una Vuelven Los problemas De las Religiones Toman Más Importancia Más y más Importancia Los problemas De la sexualidad Problemas De homosexualidad Problemas De bisexualidad Problemas De Todo lo que uno quiera Es decir que Y no solamente eso Sino los problemas De la tecnología Los problemas De la Del efecto De la densidad De las comunicaciones Sobre el contenido De las intenciones De los comunicantes Etcétera Entonces Estamos hablando Estamos viviendo En un periodo En el cual Tal vez No ahora Pero hasta 15 días Atrás Se hablaba Se hablaba Muy poco De la economía Se hablaba Mucho más Del racismo Del antisemitismo Del fanatismo Religioso Que sea cristiano O Musulmán Etcétera Etcétera No es solamente Un mundo De consumo Palabra Muy insuficiente Se hablaba De construir La realidad En términos Yo diría Morales En el sentido Neutro De la palabra Es decir Del comportamiento De cada uno Con sí mismo Y con los demás Entonces Eso se ve Después voy a Tratar de definir Eso De manera más Más precisa Pero no creo Que se pueda Defender La idea Hoy Que En nuestra sociedad La lucha De clase Es dominante Claro que no Los sindicatos Han perdido Terreno O son Digamos Se suicidaron A través de la corrupción Eso sucede En algunos países Lejanos Supongo Y Entonces Entonces La Unión Soviética No existe El campo Soviético No existe Cuba No es un líder Salvo en agronomía En algunos sectores Pero en la política En la sociedad Entonces Estamos ya En un mundo En el cual Los debates Principales Y los conflictos Sobre el uso De los recursos Culturales Son La parte Esencial De la vida De todas Las sociedades Que en realidad Son muchas veces Culturas Transformadas En sociedades Como en muchos Países Musulmanos Del mundo árabe En otras partes Del mundo Musulmano No Pero en el mundo árabe Es realmente El islam Que se transforma En política Y que manda La política Y entonces Hay que pensar No Hay todavía gente Que dice Por ejemplo Hay guerra en Irak Porque los Estados Unidos Quieren petróleo No No Por supuesto Que es muy agraria De tener petróleo Y que la gente Es muy Definida Para hacer la guerra Como el primer Bush El primer Bush Hizo la guerra Con un apoyo general Para defender Coweit Es decir Para defender El petróleo De Coweit Y que no sea Totalmente dominado Por el mundo Por otros países Especialmente Irak Entonces La cosa interesante Es ver Si O en que condiciones Los temas culturales Son Todavía cerca De los temas Sociales O de los temas Políticos O si Los temas Culturales Morales Son totalmente Desvinculados De los temas Sociales En los países Más ricos Más industrializados Yo creo que no cabe duda Que la tendencia Predominante Fue la separación Un mundo Puramente cultural Sin preocuparse Demasiado Del mundo económico Que era Más o menos Que funcionaba Solo Como se demostraron Estas últimas semanas La política No puede hacer nada En el mundo económico Porque eso está Encima de nuestras cabezas Es una cosa global Global Y no hay Rey global No hay presidente global De la república global Etcétera Entonces En el mundo norteamericano El mundo europeo Europeo con Canadá Con Australia Y con elementos De América Latina Ahí se ve Una Una despolitización Y una Deseconomización De los temas Culturales Que se vuelven Más Individuales O más Expresados En términos De Mayoría Minoría Yo quiero aquí Dar un índice Que me parece importante Cada vez Que hay Un Tipo de sociedad Un Tipo de movimiento social Cada vez Que hay Un Paradigma Propio Existe Un Antimovimiento social Y es lo contrario De movimiento social Por ejemplo Hay revolución francesa Libertades políticas Y terror La política Destruye El enemigo Es la guerra Civil En el mundo Industrial Hay Sindicatos Hay leyes sociales Hay etc Hay huelgas etc Pero también Hay El totalitarismo Leninista Y ahora En el momento Actual Y eso Es un tema De cierta importancia De una cosa Muy grande En este Momento En este Paradigma cultural Existe también Un Antimovimiento Cultural Y que es El comunitarismo El comunitarismo Tiene una base Cultural Tenemos La misma religión Somos de la misma etnia Hablamos El mismo Lenguaje Tuvimos La misma historia Etcétera Etcétera Y entonces Hay Unidad es grande En reconocer Que En el momento Actual No hay Movimiento No hay más Movimientos sociales Y a mí me costó Mucho Decir eso Durante año Me negué En decir eso Pero es que Hay Más que nada Movimientos Culturales Es decir Movimientos de identidad Movimientos Comunitarios Y movimientos Que no Quieren Antes de eso Destruir al Enemigo exterior Al empresario Al capitalista Sino Destruir Al enemigo Interior Que es La minoría Como Digamos Se van Eliminando Las minorías Cristianas De Irak O de Turquía Etcétera Y entonces La gran La lógica Profunda De estos Movimientos No es De hacer La guerra A un enemigo O Digamos Combatir Con Huelgas O con Leyes Al enemigo Es Mantener La limpieza La famosa Limpieza Étnica De una De una Sociedad Y También Conseguir Como en el Tiempo Del cristianismo Total De muchos Siglos Atrás Que ustedes Conocieron De Eliminar La prioridad A la Eliminación Del enemigo Del interior El relapse De la Inquisición O Los Maranes Etcétera Y Eliminar Todo lo que es Diversidad Diferencia Debate Abierto La idea La idea Es que Somos Todos Iguales Somos Todos Hijos De Dios Por ejemplo Tenemos Que entonces Recibir El mensaje Que Dios Nos dio A través De su Profeta O de su Hijo A veces Etcétera No importa O Los judíos Habían inventado La idea De que Ellos eran El pueblo Elegido Por Dios Entonces Lo que es El pueblo Hebreo Es realmente La voluntad De Dios Etcétera Y estamos Lo que estoy Diciendo No es En realidad Tan fácil Porque Las consecuencias Son inmensas Así es que En particular Y eso es un tema Un poco difícil En el Paradigma Político ¿Cuáles son Los actores? Actores políticos Partidos Movimientos Revolucionarios Pero partidos En el Paradigma Industrial ¿Cuáles son Los actores? Los sindicatos Y Partidos Socialdemócratas O Labour En Inglaterra Son Dominados Por los sindicatos El Labour Party Pertenece A Trade Unions A los Trade Unions Entonces Ahí es el Señor Y entonces Pregunta En el Paradigma Cultural Post Industrial ¿Cuáles son Los actores? ¿Cuáles son Los actores Sociopolíticos? ¿Y cómo es posible Que actores Que no son Ni sociales Ni políticos Sino culturales Tengan el Control O tengan Un papel Muy importante Dominante En nuestra Vida Política Estoy seguro De que cada uno O una de ustedes Ya tiene una respuesta O varias respuestas Y la respuesta Más interesante Y que Ha tenido Más y más Éxito Es una cosa De la cual Se habla mucho En este edificio Es decir El Desarrollo Duradero Self Sustaining Not Growth Self Sustaining Existence En el Bueno Es decir Lo que empezó Con un grupo De Escandinavos Europeos En En el grupo De Stockholm Y Presidió Por la primera Ministra De Noruega Y Después Que ahora Se vuelve El tema Del cual Todo el mundo Habla Ahora Las empresas Hablan Tal vez Más De su papel Ecológico Que de su papel Económico Es una cosa Realmente Impresionante Y hay que ver El Desarrollo Que tiene La capacidad De mantenerse ¿Qué significa eso? Eso significa Que la economía No puede Funcionar Si no está Subordinada A algo Más importante Más global Que la producción Económica Que es Mantener la vida En la tierra Contra la polución Contra El cambio De clima Contra La alza Del nivel Del mar Etcétera Bueno Entonces Ustedes pueden ver Porque es un ejemplo Muy muy Central Que en el momento Actual El debate Político Central Es De contenido Cultural No es Un problema Económico Eso no significa Que los conflictos Económicos No existen Que los conflictos Políticos No existen Por supuesto Que sí Pero Realmente Lo que Es central Y lo que Da un sentido Nuevo Y dominante A los temas A los conflictos A las leyes Es el tema Cultural De la De El desarrollo Como se piensa Hoy Y que no tiene Mucho que ver Con el crecimiento La modernización Me acuerdo bien Que En estos países Aquí Después de la guerra Hubo un gran Movimiento Intelectual Sobre la modernización Con Elementos Que venían Muchos De Los Estados Unidos Pero Con Sobre la guerra Excelente De este continente Especialmente En Brasil Y Hablaban En estos términos Y eso fue Totalmente Rechazado Tanto Como Por los radicales De la defensa Como Para Los Los Moderados Digamos La diferencia Con Fernando Enrique Cardoso Y otros Entonces Ahí se ve Que Normalmente Estoy hablando No de cosas Extraordinarias Excepcionales Sino de La vida Diaria Del discurso Diario De los pensamientos Diario De cada Uno De nosotros No pensamos La cosa De la misma Manera Pero Si Estamos Más Y más Ubicados Todos Dentro Del nuevo Del nuevo Paradigma Vendrá Otro Paradigma Tal vez Pero No Imaginar No sirve De mucho Pero Sería Y es Muy negativo De no reconocer La situación Actual Y de pensar Que todavía Estamos En una lucha A muerte Entre El capitalismo Y El socialismo La economía De mercado Y la economía Dirigida Por el Estado Eso No tiene sentido No digo que eso No exista No tiene sentido No tiene efectos No es No es capaz De Transformar O Parcialmente Por lo menos La orientación De la sociedad Mientras Si usted Habla de Ecología De inmediato Y Yo que Quisiera Rápidamente Tocar Un punto Bastante Semejante Pero que Más interesante Aún Porque Habla No solamente De los temas Sino de los actores Porque estamos Viviendo Creo yo Un cambio Fundamental De actores Hemos vivido En el mundo occidental Hemos vivido Medio milenio Digamos Con una sociedad De conquista De guerreros Político Y religioso Las cruzadas Etcétera De un lado Para otro lado Y Con base Económica La vieja teoría De que El poder Se crea Para Apoderarse De recursos Que son raros Entonces Hay que La La sociedad Primitiva Digamos Se define Por su voluntad De controlar Recursos Que son raros Y eso se hace A través de la violencia Y de la guerra Ahora Nuestros problemas Son totalmente Distintos Yo diría Que Nuestro tema Central Que nos interesa Todos Todos los días Pero que no Sabemos Expresar Muchas veces Es De Salir De este modelo De la conquista Del mundo A la Descartes Y entrar En un mundo De Creación Transformación Interpretación De sí mismo Después de Un milenio De acción Hacia afuera Estamos Entrando Hemos entrado Ya En un mundo En una cultura Orientada Hacia Adentro Hacia Sí mismo Y Y Se puede pensar Que hay una relación Directa No estoy totalmente Seguro Pero yo Personalmente Yo pienso Que hay una relación Directa Entre esta Transformación Hacia afuera Hacia adentro A la Sepalina Digamos Como En el lenguaje Económico Eso Eso es El pasaje De una sociedad De hombres A una sociedad De mujeres Porque precisamente Las mujeres Estaban deprivadas De De este Adento Una mujer Tiene un adento Importante Que es La La reproducción Humana Pero Psicológicamente Políticamente La mujer No tiene No tiene Subjetividad La mujer Habla De la familia De la sociedad De la vida De un montón De cosas Importantes Pero No se reconoce La subjetividad Y por eso Que en el mundo Moderno No se reconoce El derecho A votar A la mujer Ya que no tienen Una capacidad Subjetiva Suficiente Y Eso ha sido Eliminado Lentamente Pero Ha sido Eliminado De tal manera Que ya Que piensa Una mujer Que piensa Que quiere Cuál es la prioridad Que sigue Derecha Izquierda Por ejemplo Es muy difícil Entenderlo Y yo creo Que Es un hecho Es un hecho Casi totalmente Escondido Secreto Rechazado Que es que Ya estamos No en un mundo Donde de poco A poco Las desigualdades Entre hombres Y mujeres Desaparecen Ni siquiera Soy seguro De que desaparezcan Pero Donde El modelo De la mujer Que es de reunir Lo interior Y lo exterior Lo privado Y lo público Eso es el tema Político Central Como Reunir Reintegrar Lo económico Lo político Lo profesional Etcétera Y la vida Personal Que sea La familia El amor La sexualidad Todo lo que usted Quiere Entonces O su alma Sus gustos Musicales O en arte Y Lo que pienso A través de un estudio Que hemos hecho Dos o tres años Atrás Se ve que Ya Estamos Viviendo Todos Y los hombres Con atraso Pero de poco a poco No hay modelo masculino Que se defienda Contra las mujeres Los hombres Son atrasados Más o menos Pero No hay modelo Masculino Que se oponga Al modelo Feminino Los hombres todavía tienen algunas cosas Tienen el dinero Tienen el poder Tienen las armas Pero las mujeres Ya tienen la palabra Y los hombres Son silenciosos Mientras Las mujeres Están silenciosas Y El único modelo Presente Pero que es un modelo Un paradigma muy fuerte Es que hay que Reconstruir La unidad De los individuos Y del mundo La unidad Que había sido Voluntariamente Eliminada Por la polarización De las sociedades Que querían Conquistar El mundo Como la Panzerdivision La Panzerdivision Es un mundo De hombres La Psicoanálisis Es más Un mundo De mujeres A pesar de que Los psicoanalistas No se habían interesado Mucho En las mujeres Bueno Entonces Lo que se ve Es que Como se dice Todo el día La capacidad De comunicación La relación La capacidad De De reconocer Lo que tenemos En común Y lo que tenemos De diferente Entre individuos No solamente Hombres y mujeres Pero Varias mujeres Varios hombres Etcétera Entonces Esos son Estamos Viviendo En un mundo Donde estos son Los problemas Que se discuten Todo el día Y si usted Estudia la sociología Se da cuenta Que hubo una sociología Dominada por la política Hubo una sociología Dominada por lo económico Y ahora Hay una sociología Dominada Por lo cultural Uno puede ir Mucho más lejos Uno puede Decir que hay Una contradicción Yo no lo creo Yo creo que Eso es un punto Fundamental Fundamental Uno no puede Intelectualmente Escoger Entre Lo común Y lo diverso Cualquier tipo De sociedad Supone Que tenemos Algo en común Si no tenemos Nada en común ¿Cómo podemos hablar? Usted habla Sueli O hablo Noruego ¿Cómo podemos Comunicar? Bueno Hay una sola manera Con fusil Es la guerra Pero si yo digo Que somos todos Iguales Las minorías O los pobres O los dominados Protestan Porque quieren Mantener Defender Transformar Su identidad Entonces el problema Central De la sociología Los 20 30 últimos años Es Cómo Combinar Lo que tenemos En común Lo universal Y lo diferente Lo específico Entonces Ustedes se dan cuenta De que este tipo De fórmula Es muy distinta De cómo Combinar El capitalismo Es decir La capacidad De los líderes Económicos De transformar Las cosas De inventar De conquistar Y también La necesidad De integrar La sociedad A través De una Redisibución De las riquezas En ciertos términos De justicia Durante Dos siglos Hemos discutido Estos problemas Del trabajo Del sueldo De la explotación De todo eso Bueno Ahora Esto Hablando De minoría Mayoría Ustedes ven Que De un Paradigma Para otro El cambio Es Total Con Una Límite Es que Todas Las sociedades Tienen Una unidad De construcción Del paradigma Religioso Sexual O digamos Genérico Económico Cultural No importa Pero No podemos Vivir No hay vida Social posible Si no hay Una manera De combinar Lo que tenemos En común Y lo que tenemos De diferente De específico En un grupo Grande O incluso Pequeño O incluso En cada Individuo O en cada Individuo De cada Edad Entonces Volviendo Volviendo Al tema Del comienzo Yo diría que En esta Breve Presentación De la oposición Entre la sociedad Industrial Y la sociedad En términos De paradigma No en términos De tecnología Se ve que Hacer Sociología Trabajar en sociología No significa Describir una ciudad O una familia O una familia O un sistema Jurídico Es entender Cómo Cada elemento Cada sector De la vida social Está Surdeterminado Vieja palabra Del viejo Althusser Surdeterminado Por el factor Dominante Que en el momento Actual Yo francamente Yo diría que Lo que es Surdeterminante En el momento Actual Es la relación Hombres Mujeres Pero Ustedes pueden Negarse Negar eso Con buenas razones Porque eso no se ve Muy escondido Muy rechazado Y Porque hay Todavía el viejo Lenguaje político De la igualdad O los derechos De trabajo Etcétera Sin embargo Ya hay Una necesidad Absoluta De entender Un hecho Sociológico Es antes de todo Ponerle Buscar su lugar Dentro De un paradigma Entonces Las mismas palabras Por ejemplo Los mismos gestos No tienen El mismo significado De un paradigma Para otro Y Yo creo que Yo diría Para decirlo De manera Muy muy sencilla Que Si Para Tomar Los tres paradigmas Que he Considerado El primero El paradigma El paradigma Político Tiene como Tema central La ley La ley Es decir Las reglas Que Permiten No vivir En la violencia Pura La palabra La palabra Que define Mejor Evidentemente El modelo El paradigma Inusial Es Trabajo Trabajo En esta ciudad Perfecto Y El tercero La palabra Que es más central En el paradigma Cultural En el cual Vivimos O Parcialmente Es sexualidad Entonces Son tres Conceptos Claves Y Si usted Intenta Explicar A la sociedad Industrial En términos De sexualidad Si Pero no es Fundamental Se explica En términos De trabajo De salario De empleo De explotación De todo Lo que Usted Quiera Y En el mundo El paradigma Político También Es La misma La misma Cosa Y yo No creo Lo que estoy diciendo Me parece a mi Que es elemental Porque hace 20, 30, 40 Años que vivo Con estas ideas Pero Estoy muy consciente De que no es tan fácil Y que si digo A un grupo De gente El problema En el momento De la crisis económica Si yo digo El problema central Es el problema De la construcción O transformación De la sexualidad Por favor Lehman Brothers Eso es más importante No, 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 no No lo es Lehman Brothers Es importante Porque fue Un elemento Fundamental De la descomposición Del sistema Industrial Y capitalista Pero No es con eso Que estamos viviendo Incluso Nuestros parlamentos Hablan más De problemas Culturales Que económicos Porque la economía Es multinacional Internacional Global Etcétera Y entonces Tenemos nosotros Que inventar Nuestra sociedad Y yo creo Que estamos Tratando muchas veces Todavía De inventar La sociedad De ayer Como modelo De la sociedad De hoy No Hay ruptura Hay un cambio Cualitativo Y por eso Que digo Se pasa No de un nivel A otro Sino de un paradigma Para otro ¿Tenemos que empezar Un debate O tengo que seguir? Puedes seguir Un 5 Y un 10 minutos más Bueno Entonces vamos A seguir un poco Por lo menos Para introducir Un tema Que no se puede evitar De discutir Lo que estoy Diciendo Vale para Todos los países O para El mundo Más desarrollado Que ya Ha pasado De la De la ley De la violencia A la producción Y después al consumo A la imaginación Creatividad cultural Lo que estoy diciendo Vale en los países Latinoamericanos Vale en África Vale No es tan fácil No es tan fácil Porque no digo Es una confesión No digo Que no haya Ninguna Digamos Escala No evolución Pero escala Entre los países Es una idea Muy vieja No sé si la defiendo Todo Que había escrito 40 años atrás Que hay Progresos Que hay Una transformación De los niveles De historicidad Es decir De capacidad De la sociedad De transformarse A sí mismo Las sociedades Pobres Actúan Esencialmente En el nivel Del consumo Van a buscar Esclavos Para que trabajen Y para tener La posibilidad De consumir Y después Se formó Se formó Sociedades De clase De sistema De distribución De los recursos Y de poder político Después Eso es la sociedad Industrial Es la organización Del trabajo Que sea Fordista O no Fordista Pero son los problemas De la organización Industrial Que son predominantes Y ahora En nuestro Paradigma Postindustrial Lo que es Lo más Importante Es la Producción De la producción Es decir La tecnología Las metas El concepto Del desarrollo Todas las cosas Que acabo De presentar De manera Muy breve Entonces Hay que decir Que Los latinoamericanos Están entrando En la sociedad Industrial Mientras los europeos Están saliendo Y que los Estados Unidos Lo que En gran parte Es cierto Los Estados Unidos Trabajan Pocos Poco Se interesan Menos y menos En la ciencia El número De estudiantes De la ciencia Disminuye Y los grandes Laboratorios Funcionan Con Chinos Coreanos Indios Mientras Los americanos Atravesan El mundo Para buscarse A sí mismo O inventan Nuevas ideas Sobre la cultura El arte La sexualidad Etcétera Bueno Hay algo de cierto En eso Pero en el sentido De que Si hay pocos Recursos No se pueden hacer Muchas cosas Cuando hay más Recursos Se pueden hacer Varias cosas Pero Sin embargo Yo creo En la idea De globalización Él decía Que a pesar de todo En el mundo El mundo entero Las mujeres Tienen esta visión Interesan Yo diría que Por ejemplo El continente Latinoamericano Por lo menos El sur El continente Latinoamericano Es un continente Que se puede llamar Muy femenino O O De manera un poco más Es un continente Homosexual De la misma manera Que la prostitución En San Pablo En el centro Es prostitución Masculina Que no es Es una cosa Tan 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 común Entonces Por ejemplo Hablando Con La gran ventaja De América Latina Es que es un continente Donde las mujeres Mandan Porque los hombres Se van El hombre llega Deja Un hijo O dos En un hogar O en dos o tres hogares A la vez Y después se va Y entonces Las mujeres Tienen que Preocuparse De la vida pública La policía No sé El pan La electricidad El alcantarillado Son grupos De mujeres Y voy a tomar Ejemplo Un poco más Lejano Por ejemplo Una cosa Que me gusta Mencionar A veces Algunos años atrás Hubo un movimiento De Obreros clandestinos Sin papeles Como se llaman Que fue una cosa Importante Era gente Que venía Del Mali En África Que entraron Se instalaron En una iglesia Y la policía Vino Y destruyó La puerta De la iglesia Lo que fue Un escándalo Y hay una mujer Que era Líder De la parte Más radical Del movimiento Que ha escrito Un libro Sobre el movimiento Y en este libro Hay un capítulo Que se llama Las Son papiers Las Clandestinas Y yo Hablé muchas veces Con ella Y es interesante Ver Que esta gente Que realmente Se encontraba Al nivel más bajo De la sociedad industrial O incluso A una situación Preindustrial De cierta manera La crisis del campo Estas mujeres Se reunían Y atacaban A los hombres Con los cuales Estaban cometiendo Los derechos De los trabajadores Inmigrados Entonces Aquí se ve Aquí se ve Cinco minutos O uno No me mandan Entonces Estas mujeres Se sentían Totalmente Solidarias Del movimiento Masculino Pero a la vez Estaban en contra De la misma manera Que en el mayo Del 68 Las mujeres Que no tuvieron Un papel muy importante Pero Participaban En el movimiento Y a la vez Atacaban a los hombres Porque los hombres Hablaban Como yo Y a la mujer Estaban Estaban Tactilografiando El discurso Por detrás Es decir Que Hay otros casos Que son muy conocidos Por ejemplo En el caso africano Y hay una Una antropóloga Muy mexicana Muy famosa María de Lourdes Que Ha explicado Lo que Lo que ha llamado La La migración Digamos Por periodo Es decir Que Las mujeres Deciden En el Minifundio Que tienen Que no permite A la familia Vivir Deciden Que cada uno Va a ir Cinco Diez años A la ciudad Eso se llama Migración No, no, no señor Porque vuelven Es para Mantener El minifundio No para irse Entonces Ahí se ve Que la mujer Tiene Muchas veces La capacidad O la voluntad De vincular Lo antiguo Con lo nuevo Lo que no es Tan diferente De lo privado Con lo público Entonces Yo Mi Imagen Es que En todas partes Cuando hay Una cosa tan fundamental Como el paradigma Cuando hay problema De trabajo Cuando hay problema De guerra Y eso se encuentra En todas partes Y Yo Lo digo Muchas veces Si ustedes Caminan En el mundo Van a escuchar Las mismas palabras En Calcuta En 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 el Altiplano En Cairo Etc Que es Yo Quiero Que me respeten Yo No quiero Ser Humillado Yo Quiero Que me traten Como un ser Humano Es decir La cosa fundamental Es que el universalismo Digamos El tema De El tema De De estos Paradigmas Se inscribe Dentro De un Concepción De un concepto De la modernidad Que es El universalismo De algunos Elementos La razón Los derechos humanos Entonces De cierta manera Un paradigma Es la manera De transformar Este universalismo De los derechos O De las miserias En En Fórmulas En palabras En procesos Que corresponden A un Paradigma De manera Muy especial De tal manera Que el tema Es un ejemplo De lo que acabo de decir Que el tema Del universalismo De lo común Y de lo Separado De lo diverso La diversidad De los paradigmas Y el carácter Y el carácter universalista De los derechos humanos Eso se combina Y eso Es el Trabajo El objeto De trabajo Y de pensamiento Principal Central De los sociólogos Y por eso Y por eso Que yo Le Le propongo Que trabajen Más y más Estos temas Gracias De los sociólogos 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 Gracias.